Pues la verdad que una temporada de 10, es que no se puede, nadie nos lo esperábamos. Sabíamos que habíamos hecho un equipo muy completo, pero con muy buena jugadora, con mucha experiencia, pero llegar y ganar la Copa de la Reina. Luego la Supercopa. Y ya cuando poco a poco vemos que llegamos a semifinales de Europa, luego un poco más y ganamos, pues es increíble. La verdad que en ese momento no te lo puedes creer. Esa es la verdad. A pesar de que la Copa de Europa, al ser el partido de ida y vuelta, como que en la isla dices, ostras, que estamos muy cerca. Pero teníamos que ir a Zagreb, partido allí, ya no iba a ser tan fácil como la ida, que les habíamos sorprendido un montón. Y bueno, pues es increíble, porque la verdad que es que ese partido fue de tensión desde el minuto cero, de que terminé ya, que ganamos de menos de cuatro y ya está. Para la Copa y que no haya nadie, pues aquí es súper raro. En verdad, en todos los demás más o menos hemos tenido público, no todo el que se espera, pero un poco. Pero en la final fue súper raro. Todas decíamos que preferíamos haber tenido un público aunque fuese en contra, ¿sabes? Sí, la verdad que ni lo sabía. No sabía. Pero sí, la verdad que poco a poco y trabajando, pues a seguir mejorando y sí que reconforta al final. Además también hemos tenido una muy buena temporada a nivel de grupo, de equipo, así que ha sido genial. Hombre, pues yo diría Morbedre, porque es en el que más he estado. Llegué con 14 años y como se puede decir que es donde he crecido hasta llegar a ser senior. Entonces, yo diría que Morbedre. Ahora en Málaga también estoy creciendo bastante, pero todavía me queda. Así es que se puede decir que Morbedre loco a Málaga. Bueno, quién sabe. A lo mejor cuando sea mayor y así. Ahora mismo es que se puede decir que Málaga está en otro nivel que Morbedre. Entonces, estoy muy a gusto. No se tiene tan en cuenta. A lo mejor la condición psicológica, ¿sabes prepararla? Y luego la física se prepara todos los días al final. Nosotros vamos a gimnasio tres días o así por semana. Entonces, y la psicológica debería prepararse mucho más. Sí. Porque es muy importante y a lo mejor, por ejemplo, ahora mismo la gente, o sea, por ejemplo, yo que soy joven, a lo mejor lo que más me falla a veces es psicológicamente. Me encantaría, como cualquier jugadora, pero quién sabe, a seguir trabajando y si llega la oportunidad, pues aprovecharla. Bueno, pues ahora mismo con el Málaga, seguir creciendo, tener más minutos y pues una liga por pedir. Gracias.